Bueno, la obra ya está en la etapa de finalización, le están quedando terminaciones finales, trabajos finales para poder habilitarlo y no tendría que llevar más de 20 días, 25 días ya tener el edificio en condiciones. Ah, qué noticia, importantísima. Sí, 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 quedan algunas cuestiones pendientes, pero el edificio, la idea es entregarlo, tenemos la fecha de finalización el día 2 de marzo y la empresa está trabajando, digamos, precisamente para llegar a esa fecha. Bueno, nos contaba que en materia de trabajos de fondo tuvieron que trabajar con la loza, fundamentalmente. Sí, el edificio está en buenas condiciones, todo lo que es trabajo de albañilería, digamos, reformas de oficina y demás, no ha sido tanto lo que se hizo, lo que estaba contemplado dentro del proyecto, pero la parte de la loza sí, la parte de la loza estaba muy afectada, un edificio muy viejo, tenía aislaciones que ya estaban obsoletas, así que hubo que limpiar todo, volver a impermeabilizarlo, volver a hacerle todos los tratamientos que, por suerte, resultó, o sea, como tiene que ser, ya la loza está en buenas condiciones. Arquitecto, como para entender un poco, este es el piso principal, por decirlo de algún modo, digamos. Claro, esta es la planta alta, si se lo miras desde Calle del Carriego, acá van todas las oficinas, va la parte de administración, la parte de mesa de entradas, están los sanitarios, está el despacho de la jueza con su sala de reuniones, los secretarios penal y toda la parte más administrativa. Y después en planta, lo que viene a ser planta baja acá, va a estar la parte de Alcaidía, ahí están, hay celdas, hay archivo, ahora vamos a recorrer, y la parte del guardia. Y también está la sala de audiencia, ¿no? Está la sala de audiencia con la parte del estrado, donde ahí se hacen todas las, digamos, los juicios, adelante se lleva todo eso. Estaban en buenas condiciones, no se justificaba remover, por ejemplo, todo lo que son los bancos, lo que es el revestimiento de granito de todo el edificio que está en perfectas condiciones, y además para respetar el patrimonio, para respetar el lenguaje del edificio. Así que en pocos días esto está terminado. Tendría que estar terminado en pocos días, y te digo tendría porque hay algunas cosas, como por ejemplo la provisión de montacarga para personas, un ascensor, digamos, que va en la parte de afuera, la empresa que lo provee se demora por distintas cuestiones, y eso quedaría pendiente, pero el edificio en sí estaría en condiciones de uso en poco tiempo, 20, 25 días tendría que estar en condiciones. Bueno, acá ahora nos encontramos haciendo la parte de los terminales, los cables, ya hemos hecho el tendido, el zanjeo, la compactación. Esta alimentación viene de la sotación que está acá en la Rioja y Roca Sanpeña, y bueno, ya estamos en la parte final, digamos, la reparación de veredas y todas esas cuestiones. Bueno, ¿qué tiempo más lleva esta obra, más o menos? Y nos están quedando tres días, más o menos, para poder finalizarlo. Bueno, ¿este trabajo tiene como destino este tablero o también las instalaciones en el interior? No, únicamente es la alimentación de lo que es el medidor, digamos, la parte de medición. Bueno, y para esto, ya vienen a contrarreloj, tenemos entendido que queda poco tiempo para la inauguración del edificio. Sí, 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 ya estamos terminando, así que, bueno, ya es cuestión de alimentar el cable, que eso lo vamos a hacer el día viernes. Gracias.